Creo que fue una medida que son muy importantes, que eso sin duda va a fomentar la producción, el consumo y el mercado interno, que va a hacer falta, porque si bien hoy tenemos una crisis sanitaria compleja, eso va a tener aparejado también una crisis económica, una crisis social, entonces todas estas medidas sin duda que vienen a paliar un poco la situación, defendiendo la mayoría de los sectores, que es importante destacarlo, que todavía, bueno, acá había que ver también qué medidas tienen también con los sanatorios, la parte privada, que van a tener un rol muy importante para poder afrontar ese tipo de pandemia, porque sin duda que la parte pública no va a dar abasto, realmente se necesita de todos los actores para poder afrontar esa situación. Pero las medidas que se han tomado, por supuesto que son dignas de celebrar, creo que son dignas de celebrar. Hay que destacar el rol del gobernador Ricardo Quintela, de todo el equipo, de todos los que están trabajando. El sábado hubo reuniones extensísimas, desde las 2 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche, y sé que siguen reuniendo, uno fue parte en ese momento, pero están incontantemente, están reunidos y viendo de qué forma se puede prevenir. Hoy estamos en una etapa de contención, somos una de las pocas provincias que no hemos registrado en ningún caso, y de las medidas que se han tomado. La verdad que nos están cuidando, uno como ciudadano, pero puedo decir, creo que lo sentimos todos igual, que uno se siente que Gaby también nos compartimos allá, que nos están cuidando. Nos están cuidando, nos están cuidando, y nosotros estamos aprendiendo a dejarnos cuidar. Totalmente, totalmente. Y bueno, creo que esto nos va a dejar también muchas enseñanzas, ¿no? Siempre este tipo de crisis que vivimos en la sociedad, siempre nos deja alguna enseñanza.